Llegó el momento de la voz de los expertos. ¿Sabías que tu inmueble tiene distintos valores y un solo precio? Soy Adriana La Rosa y esto es Conciencia Inmobiliaria. Hoy tenemos como invitada a una experta, ingeniero Sara Utrera, asesor inmobiliario, avaluador certificado por Soditave, con 30 años valorando activos en toda Venezuela. Bienvenida, Sara. Cuéntanos por qué distintos valores y un solo precio. Tenemos como ejemplo el valor emocional, que encierra toda la historia familiar desde que se adquirió el inmueble. Logro, sacrificios para pagarlo. Por ejemplo, escucho mucho, aquí crecieron mis hijos. Aquí celebramos los grandes momentos familiares, lo cual genera apego y una sensación de que el inmueble tiene un alto valor al momento de vender. La tan escuchada frase, no voy a regalar mi casa que tanto me costó. No voy a regalar mi casa porque a mí nadie me la regaló. Valor emocional. Tenemos otro, que es el valor por necesidad. Aquel que el propietario fija debido a una urgencia, emprendimiento o proyecto y necesita vender el inmueble en un precio que cubra su necesidad. Con frecuencia, de hecho, escuchamos. Si no me pagan X cantidad de dinero, no vendo. Y tiene sentido. Lo que no tiene sentido es fijar un sobreprecio según tu necesidad. Sara, ¿y cómo se calcula actualmente el precio de venta de un inmueble en Venezuela? Realizando un análisis de precio comparativo de mercado. ¿Qué significa esto? Se buscan inmuebles con características similares en la zona. Sus precios pudieran ser referenciales y lo que sí son concluyentes y determinantes son los precios definitivos de ventas que conocemos los asesores inmobiliarios. ¿Y por qué se habla de precio de mercado? Actualmente en Venezuela es mayor la oferta que la demanda. Entonces, después que el comprador analiza todas las oportunidades que hay en el mercado, es el comprador quien decide cuánto está dispuesto a pagar por un inmueble. Mientras inmuebles y pilares al suyo tengan un precio menor, podría considerarse que el suyo no está en precio de mercado. No es atractivo para los compradores y por lo tanto es menos probable que se venda. Al contrario, mientras más alto sea el precio de tu inmueble, más rápido van a vender los demás. Mi recomendación final es que te apoyes en un asesor inmobiliario profesional que conozca el mercado y en caso necesario debes recomendar que se realice un avalúo. Eso es ética. Los asesores inmobiliarios tenemos conocimiento y algunas herramientas, pero si se requiere de conocimiento especializado, debe contratarse a un avalador certificado. Y mi recomendación es que si vas a vender tu inmueble porque tienes un propósito claro, como cubrir una necesidad médica, financiera o cualquiera que sea, que aceptes la realidad de mercado. Y si es un emprendimiento o inversión, es mejor que lo replantees para que vendas en el tiempo necesario, evitando mayor devaluación y pérdida de oportunidades. No es lo mismo vender tu inmueble que ofrecerlo en venta. Y así terminamos Conciencia Inmobiliaria, el podcast para mirar con conciencia tu inmueble, tu inversión y tu comunidad. Yo soy Adriana La Rosa y si consideras útil este contenido, compártelo y déjame tu comentario. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa?